Bienvenidos amigos de Sermeteers y estamos en otro capítulo de la nueva guía de Subnautic Love Zero que espero que os ayude. Hoy vamos a hablar de Arctic. Puede parecer un bioma pequeño y sin muchas cosas, pero es un bioma importante ya que se encuentra la Greenhouse. No voy a decir de quién para no hacer spoiler, pero es muy importante para la historia. Arctic lo podemos encontrar en el borde derecho del mapa o justo enfrente de Galaxial Connection y ocupa un gran porcentaje del mapa. En cuanto a recursos que nos confunda el bioma, aunque parezca grande y hecho por islas, hay un montón de recursos. Podemos encontrar titanio y cobre, como siempre, pero también podemos encontrar plomo, litio y la magnetita. Incluso podemos encontrar oro, diamantes y rubí. ¡Momento curiosidad! En este bioma podemos encontrar los huevos de dos criaturas, pero se encuentran en lugares extraños. El primero es el huevo de Penguin, que se encuentra en la entrada de una cueva de hielo en uno de los icebergs. El otro huevo es de los Titan Hallfish, que se encuentra en las grietas que hay debajo y laterales de los icebergs. En cuanto a fragmentos o tecnología, no hay nada a destacar. Las plantas más importantes del bioma se encuentran en la superficie o en la greenhouse. Primero tenemos el Frost Base Plant, también conocido como el Frozen River Plant, que es con el que hacemos los filtros que, ya sabéis, como os he dicho en anteriores vídeos, si cogemos el filtro y una bola de nieve, podemos hacer agua. Después tenemos las Heat Plant o calofrutas, que nos permite aumentar el porcentaje de calor del cuerpo. Y también podemos encontrar la Leffy, bueno, la planta Leffy, que nos da Leffy Fruits, que nos da comida y agua. La última planta no se encuentra en la superficie, sino en las raíces que hay debajo de los icebergs, y es la fruta de hielo. Esta fruta nos da una gran cantidad de agua y de comida. ¡Momento curiosidad! Como he mencionado antes, en los icebergs hay unas cuevas que son laberintos y nos podemos morir por falta de oxígeno, pues estas cuevas tienen un pequeño misterio. Si llegamos a una parte donde la pared de hielo es translúcida, que suele estar hacia la parte superior pero por dentro del iceberg, podemos encontrar un montón de diferentes recursos. Eso sí, para poder acceder necesitaremos el cortador láser y una vez dentro podemos coger diamantes, magnetita, litio y un sinfín de recursos más. En este bioma tenemos una gran variedad de fauna. Primero tenemos los agresivos, como el Chelicerate o como el Stalker. El Stalker lo podemos encontrar en la parte superior de alguno de los icebergs y el Chelicerate, obviamente por debajo de alguno de los icebergs. Ahora vamos a ver los amistosos. Tenemos los pingüinos y los pingüinos bebé. Tenemos los mirones árticos, los boomerang y los hoopfish. También están los pinacrid, los rogrub y los arctic ray. Y como amistosos clase leviatán, tenemos los titan holefish y los glow whale. Como os he dicho, hay un montón de peces en esta zona. ¡Momento curiosidad! En este bioma podemos encontrar un lugar llamado Dorman Caldera. Es el cráter de un meteorito que cayó sobre el sector hace tiempo, pero su temperatura sigue activo, ya que activó una salida de magma del planeta. Este lugar es interesante porque tiene un artefacto precursor y dos cubos de iones. Y antes de que se me olvide, en la entrada hay un Chelicerate dispuesto a comerte. Y llegamos al momento consejos. Tengo que daros dos consejos y uno de ellos es un poco raro. Primero que todo, el consejo es evitar ir a las profundidades, ya que en una de las zonas del arctic está el Chelicerate y os puede atacar. Y el segundo es no os alejéis de los icebergs. Este consejo es raro y os voy a explicar el porqué. Resulta que en una de mis partidas estuve explorando arctic y llegué a una zona donde no se podía ver ningún iceberg alrededor. Es decir, me había perdido. El problema es que normalmente en la superficie no hay visibilidad, porque suele haber o vapor, o una dentisca, etc. Así que acabé llegando al void y me mataron los leviatanes de ese lugar. Así que mucho cuidado con la ruta que toméis. Y hasta aquí toda la información sobre arctic, que espero que os ayude en vuestras supervencias y aventuras. Y como siempre os dejo un enlace por aquí que os recomienda YouTube de mi canal. Y por aquí la lista de reproducción de la guía por si necesitáis saber información de otro bioma. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!